Saludos a todos los amantes del conocimiento. Hoy nos adentraremos en un tema de enorme relevancia y complejidad, las causas profundas del Alzheimer y la demencia. Estas enfermedades no solo afectan a quienes las padecen, sino que también impactan a sus familias y comunidades. Explorar sus raíces esenciales nos brindará una mejor comprensión y, esperamos, nos llevará hacia soluciones más efectivas. Acompáñennos en este viaje de descubrimiento y comprensión. ¿Qué es el Alzheimer y la demencia? Antes de sumergirnos en las complejas causas, es fundamental entender la esencia del Alzheimer y la demencia. La demencia es un término general que describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento, la orientación, el lenguaje, el juicio y la capacidad para llevar a cabo actividades diarias. Por otro lado, el Alzheimer es la forma más común de demencia y se caracteriza por la acumulación de placas y ovillos neurofibriales en el cerebro. Estas estructuras anómalas interrumpen las comunicaciones entre las células nerviosas, provocando la muerte celular y la atrofia cerebral. Los síntomas del Alzheimer incluyen pérdida de memoria, confusión, cambios de personalidad y dificultad para realizar tareas cotidianas. ¿Qué causa el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad compleja influenciada por una combinación de factores modificables y no modificables. Veamos en detalle cómo estos factores contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Factores no modificables. 1. Genética. Variante APOE4. Esta variante del gen APOE está asociada con un mayor riesgo de Alzheimer. Las personas que heredan una copia del alelo APOE4 tienen un riesgo aumentado y aquellos que heredan dos copias tienen un riesgo aún mayor. Historia familiar. La presencia de familiares de primer grado con el Alzheimer aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Factores modificables. 1. Estilo de vida y factores de riesgo cardiovascular. Presión arterial alta. La hipertensión arterial puede dañar los vasos sanguíneos cerebrales y contribuir al desarrollo de placas de beta amiloide. Diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina y los desequilibrios en el metabolismo glucémico pueden afectar la salud cerebral y aumentar el riesgo de Alzheimer. Colesterol elevado. Niveles altos de colesterol LDL, malo, y bajos de colesterol HDL, bueno, están relacionados con la acumulación de placas en el cerebro. Obesidad. El exceso de peso y la obesidad están asociados con la inflamación crónica, el estrés oxidativo y un mayor riesgo de Alzheimer. 2. Hábitos de vida saludables. Actividad física. El ejercicio regular mejora la circulación sanguínea, promueve la neuroplasticidad y reduce el riesgo del Alzheimer. Dieta. Una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos, omega-3, frutas, verduras y granos enteros protege la salud cerebral. Tabaco y alcohol. Fumar y el consumo excesivo de alcohol aumentan el riesgo de Alzheimer debido a su impacto en la salud cardiovascular y cerebral. Interacción entre factores modificables y no modificables. La combinación de factores modificables y no modificables puede tener un efecto acumulativo en el riesgo de Alzheimer. Por ejemplo, una persona con antecedentes familiares y la variante APOE4 puede reducir su riesgo adoptando hábitos de vida saludables, mientras que alguien sin estos factores genéticos puede aumentar su riesgo al descuidar su salud cardiovascular. Tratamiento desde casa. La gestión del Alzheimer desde casa es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad. Aunque no existe una cura definitiva, hay estrategias efectivas que pueden implementarse en el entorno doméstico. 1. Estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es clave para preservar las funciones cerebrales y ralentizar el proceso de Alzheimer. Aquí, algunas actividades recomendadas. 2. Rompecabezas y juegos de memoria. Resolver rompecabezas, jugar a juegos de memoria y realizar ejercicios mentales desafiantes ayuda a mantener activas las conexiones neuronales. 3. Lectura y aprendizaje. Leer libros, periódicos o revistas, así como aprender nuevas habilidades o idiomas, estimula diversas áreas del cerebro y promueve la neuroplasticidad. Actividades creativas. Pintar, dibujar, hacer manualidades o tocar instrumentos musicales son actividades creativas que fomentan la expresión artística y la cognición. 4. Dieta saludable. Una alimentación equilibrada y nutritiva es esencial para la salud cerebral y el bienestar general. Recomendaciones para una dieta saludable en el contexto del Alzheimer incluyen. Antioxidantes. Consumir alimentos ricos en antioxidantes como frutas, arándanos, uvas, verduras de hoja verde, nueces y legumbres ayuda a proteger las células cerebrales del daño oxidativo. Ácidos grasos, omega 3. Incluir pescado graso, salmón, sardinas, aceite de oliva, semillas de chía y nueces en la dieta proporciona ácidos grasos esenciales que benefician la función cognitiva. Moderación en azúcares y grasas saturadas. Limitar el consumo de azúcares refinados y grasas saturadas ayuda a mantener la salud cardiovascular y cerebral. 3. Ejercicio físico. El ejercicio regular no solo fortalece el cuerpo sino que también mejora la salud cerebral y emocional. Algunas formas de ejercicio beneficiosas son caminatas y ejercicios aeróbicos. Caminar al aire libre, hacer ejercicio cardiovascular, moderado o seguir rutinas de ejercicio en casa mejora la circulación sanguínea y estimula el cerebro. Yoga y estiramientos. Practicar yoga, pilates o ejercicios de estiramiento ayuda a mantener la flexibilidad, reducir el estrés y mejorar la concentración. Ejercicios de equilibrio y coordinación. Incorporar ejercicios que mejoren el equilibrio y la coordinación ayuda a prevenir caídas y promueve la autonomía en las actividades diarias. 4. Sueño de calidad. Un sueño reparador es esencial para la salud cerebral y el bienestar emocional. Estrategias para mejorar la calidad del sueño incluyen crear rutinas de sueño, establecer horarios regulares para dormir y despertarse ayuda a regular el reloj biológico y mejorar la calidad del sueño. Ambiente propicio para dormir. Mantener el dormitorio fresco, oscuro y tranquilo. Usar colchones y almohadas cómodas y evitar dispositivos electrónicos antes de dormir facilitan el descanso. Prácticas relajantes. Practicar técnicas de relajación como meditación, respiración profunda o escuchar música suave antes de dormir puede reducir el estrés y promover un sueño más reparador. La implementación de actividades de estimulación cognitiva, una dieta saludable, ejercicio regular y hábitos de sueño adecuados desde casa puede mejorar significativamente la calidad de vida de quienes viven con Alzheimer. Estas estrategias no solo ayudan a gestionar la enfermedad, sino que también promueven el bienestar integral. Estrategias de prevención. La prevención de Alzheimer es fundamental y se centra en adoptar un estilo de vida saludable y controlar los factores de riesgo. 1. Mantener la mente activa. Participar en actividades intelectualmente desafiantes, aprender cosas nuevas y mantener relaciones sociales activas estimula el cerebro y reduce el riesgo de Alzheimer. 2. Control de factores de riesgo. Mantener presión arterial y el colesterol bajo control, controlar la diabetes, evitar el tabaquismo y moderar el consumo de alcohol son medidas clave. 3. Dieta balanceada. Una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables, apoya la salud cerebral y cardiovascular. 4. Ejercicio regular. El ejercicio aeróbico, el entrenamiento de fuerza y el equilibrio ayudan a mantener el cerebro y el cuerpo en forma. En resumen, entender las causas del Alzheimer, implementar estrategias de tratamiento desde casa y adoptar medidas preventivas son pasos fundamentales en la lucha contra esta enfermedad. Con conocimiento, cuidado y compromiso podemos mejorar la calidad de vida de quienes la padecen y trabajar hacia un futuro más saludable. Te invito a aplicar estas estrategias en la vida diaria de tus seres queridos o pacientes que enfrentan el Alzheimer. Cada pequeño paso que damos hacia una vida más saludable y estimulante puede marcar una gran diferencia en su bienestar y felicidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y cuidado. Juntos podemos enfrentar los desafíos del Alzheimer y mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan y sus seres cercanos. Hasta la próxima y continúa cuidando con amor y dedicación.